Pulpo González terminó con dolores en su rodilla izquierda en el partido que anoche Boca le ganó 2 a 0 a Barraca Central. En una primera revisión que le hicieron los médicos especulan que puede ser un tema de meniscos. Si bien no es una lesión tan grave como ligamentos cruzados, sí es una lesión que en muchas situaciones requiere de quirófano y luego unas cuantas semanas de kinesiología. Recordemos que el Pulpo González viene renegando muchísimo con el tema de lesiones. Él había llegado a Boca en octubre del 2020, venía de superar una rotura de ligamentos cruzados en esta rodilla izquierda. Luego a fines de enero de 2021 cuando Boca le gana esa final a Banfield por penales para quedarse con la copa Diego Armando Maradona. En ese partido Pulpo González se lesionó muy feo el tobillo que tuvo que ser operado y estuvo cuatro meses fuera de las canchas. Luego también tuvo muchos desgarros que lo tuvieron marginado del plantel. Cuestión de que como dijimos antes había llegado a Boca en octubre de 2020 y apenas pudo jugar 36 partidos de los cuales la mitad pudo entrar de titular. Para colmo de eso Pulpo González estaba sancionado por el partido Los Disturbios en el vestuario con Atlético Mineiro por octavos de final de la Copa Libertadores 2021 pero ya podía jugar este miércoles contra Always Ready en este partido que será clave para Boca que necesita ganar sí o sí. Ganar o empatar, sacar un punto, no perder en Bolivia para seguir con chances y esperar los últimos dos partidos que tiene local con Deportivo Cali y con Corinthians. Ahí meter la clasificación a octavos de la Copa. Pero con esta dolencia que tiene en las rodillas se espera que Pulpo González no pueda estar presente. Lo cierto es que Pulpo González había entrado a los 25 minutos del segundo tiempo. Boca ya estaba ganando 2 a 0. El momento de la lesión habría sido en los primeros minutos que entró. Sin embargo le permitió terminar el partido. Si te gustó este video nos ayudaría muchísimo con un like. También suscribiéndote a nuestro canal Report de Fútbol para entrarte enseguida de las nuevas noticias del fútbol argentino. ¡Chau!